¿Cuáles son las zonas afectadas? ¿Cuáles son las zonas afectadas? Nosotros comprometimos el apoyo en compañía del compañero maestro Edgar Cuevas García, quien es el nuevo representante del Comité Ejecutivo Nacional aquí en Baja California Sur. Comprometimos el apoyo del Comité Ejecutivo Nacional tratando de subsanar algunas de las pérdidas que habían tenido. Estamos haciendo todo lo posible por poder ayudar a los compañeros que perdieron sus bienes con alguna estufa, con algún refrigerador, con algún comedor. Estamos haciendo un gran esfuerzo con el apoyo del Comité Ejecutivo Nacional. Creo que en el transcurso de la próxima semana ya pudiéramos empezar a apoyar a los primeros compañeros. Te menciono que el Comité Ejecutivo Nacional siempre, siempre estuvo atento a través de un servidor y a través del maestro Edgar en los acontecimientos del municipio de Los Cabos. De compañeros que de una u otra manera sufrieron algún daño. Tenemos aproximadamente 500 compañeros en Cabo San Lucas y 500 compañeros en San José del Cabo que estamos buscando el mecanismo para poderlos apoyar con créditos de contingencia. Dicho crédito ya lo solicitamos al Comité Nacional. Ya están haciendo o ya hicieron más bien la solicitud a la Dirección General de Lista a nivel nacional. Lo único que nos detenía era que no haya sido declarado zona de desastre el estado de Baja California Sur. Hoy sale declarada zona de desastre. Por lo tanto, ya hablamos al Comité Nacional y ellos ya están haciendo todo lo posible. Para que en el transcurso de la próxima semana pudiéramos ya contar con los primeros créditos de contingencia. Aparte, a lo largo del estado, ya para el norte del estado, lo que es La Paz, Comundú, Loreto y Mulejé, también asignar un número considerable de créditos de contingencia. Para los compañeros que pudieron haber sufrido algún daño en los techos de su vivienda o alguna ventana rota. Para que ellos también puedan ir solventando sus gastos. Aparte de los créditos de contingencia, te comento que tenemos ahorita, en este momento, a disposición del Comité Ejecutivo de la Sección 3, Créditos Especiales y Créditos Ordinarios. En el número que así se requiera. En ese tipo de créditos no tenemos ningún problema. Quien el compañero que necesita un crédito especial o un crédito ordinario, estamos en la mejor disposición de poderlo ayudar a la brevedad. Ya contamos con ellos y el compañero que así lo requiera puede acudir a nuestras oficinas y con muchísimo gusto podemos apoyarlos. Sí, mira, te comento también que en lo que se refiere a la afectación de algunas viviendas en el municipio de Los Cabos, ya en coordinación con la delegación del Issste, con la maestra Mayra Sazueta, ya activó también a las aseguradoras que tiene Foviste para que con los trabajadores que sufrieron alguna afectación, ya los ajustadores del seguro puedan empezar a trabajar. Ya el lunes y martes coincidimos en el municipio de Los Cabos, que ya tenía algunos módulos instalados la delegación del Issste y Foviste, para activar ya lo que es seguro de daños a los compañeros que tienen un crédito de Foviste vigente. Sí, mira, hemos estado en coordinación con la Secretaría de Educación Pública. La Secretaría ahorita está ya casi con la totalidad de las escuelas en función. Únicamente quedan tres o cuatro escuelas en el municipio de Los Cabos, que esas instituciones están como albergues de gente de la sociedad que sufrió pérdida total de sus viviendas y ahí se les está prestando la ayuda necesaria, la ayuda solidaria por parte del gobierno del Estado y están las instituciones educativas, te digo, son entre tres y cuatro en el municipio de Los Cabos, que siguen vigentes como albergues, pero el resto de las instituciones ya empezaron a trabajar con normalidad esta semana. Gracias.